gracias por continuar con nosotros para quienes tienen perros como mascotas es importante saber que no se pueden bañar con mucha frecuencia hacer esto puede afectar incluso la salud del animal hoy en información de interés algunas recomendaciones a la hora de bañar en los perros sección patrocinada por el laboratorio clínico liliana giraldo familia el laboratorio clínico liliana giraldo guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero segundo y tercer nivel de complejidad encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades perfil tiroideo y pruebas de coagulación paquetes para manipuladores de alimentos toda clase de exámenes para gestantes para la detección de infecciones de transmisión sexual colinesteras espermogramas marcador de cáncer corporal y mucho más estamos ubicados en la carrera 8 número 741 celular y whatsapp 322 606 62 26 facebook laboratorio clínico liliana giraldo guión familia instagram laboratorio clínico liliana giraldo servicio a domicilio gratuito en la zona urbana les ofrecemos un excelente servicio oportuno y calidad para todos ustedes y su familia sin previa cita sin orden médica y sin largas filas estamos ubicados en la ips santa mónica cuando los perros se bañan con mucha frecuencia pueden perder una barrera natural que tiene la cual los ayuda a proteger contra posibles enfermedades y algunos parásitos y hongos también está ya esta grasa les va a ayudar a que su pelo brille y se vea más frondoso de lo que normalmente es entonces es fundamental primero que todo cuidarle esta grasa natural por lo que no es recomendable realizar baños cada 15 días cada mes cada 20 días debido a que retiramos esa grasa natural y entonces vamos a ver con el pasar de los tiempos unos perros con un pelo y su tos a un pelo seco chusudo que no tiene brillo y se preguntarán ay pero porque si yo lo baño muy seguido precisamente es por eso porque le estamos quitando esa capa protectora natural de la piel de ellos lo ideal para un baño de un perro si es húmedo es que sea cada dos a tres meses mientras que si es un baño seco como los polvitos que nos venden en la agropecuaria lo máximo que se puede utilizar esto es cada mes y medio cada dos meses y se puede realizar un inter un intervalo de una vez que sea baño seco otra vez que sea baño húmedo y así sucesivamente durante todo el año adicionalmente manifiesta el médico veterinario que por el sistema olfativo de los perros ellos suelen tratar de recuperar su olor después del baño van a perder su identidad como perro no van a oler a perro y va ahí es donde vienen problemas de que ahí lo acabé de bañar y fue y se empantanó o lo acabé de bañar o fue y se restregó en un popó entonces ese tipo de conductas las podemos mitigar no bañándolo tanto ni utilizando perfumes ni olores fuertes que a ellos no les agraden ya que ellos siempre van a buscar eso oler a perro y no a loción por esto es muy importante siempre utilizar jabones con ph neutro y que no sean directamente para parásitos externos como las pulgas las garrapatas o los ácaros solamente se debe recomiendo utilizar este tipo de jabones es cuando realmente lo requiera y hace parte de un tratamiento como tal finalmente se recomienda para evitar el mal olor entre baños el cepillado mínimo tres veces por semana lo que ayuda a remover el pelo muerto rociar con agua sola y dejarlo secar al aire libre